Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro Yo no lo quiero, hoy te tengo ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Veneno No queda nada, 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 nada No queda nada, 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 nada No queda nada, 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 nada Para corregir la ruta, no queremos otra guerra Queremos tu luz Vuelves a empezar, con la canción que se inspiró En algún bar, o en la ciudad, o en tu corazón O en tu corazón